Bueno, pues definitivamente eso es un tema ahí que el Congreso lo tiene que ver, lo tiene que analizar perfectamente bien. Yo creo, como lo dijo ayer José Garabán, pues no es un tema fácil, no creo que estemos de acuerdo en ese sentido. Yo creo que básicamente es que no tenemos el conocimiento, estamos un poco ignorantes sobre el tema, que es algo que debería de preocuparle tanto al gobernador como al gobierno, pues, como a los mismos diputados. Si tuviéramos un poquito más de datos al respecto, pues podríamos tener, a lo mejor hasta si así es estar de acuerdo, pero ante los comentarios, o sea, ante la falta de información, pues lo lógico es estar en desacuerdo. ¿Y por qué estar en desacuerdo? Pues porque es un dinero que se nos queda para los próximos años para pagar. Gracias.